La Roma Se ve el tránsito de esta amistad profunda, de estas almas gemelas, de estos dos solitarios que se encuentran y se eligen para siempre a lo largo de 20 años hasta que Ana finalmente muere. Osmar Núñez para mí es uno de los actores más exquisitos que tenemos en nuestro país. De todos modos sé que soy el próximo. No juegue con eso. La muerte es injusta. Empezamos a morir ni bien nacemos y terminamos cuando estamos viejos y solos. He tenido la suerte de, siendo muy jovencita, poder aprender y compartir con grandes creadores. Leonardo Fabio es uno de ellos, que justamente, bueno, son gente que se dedica a la poesía. Yo creo que Leonardo Fabio es un gran poeta y lo que heredamos de él es eso, ¿no? Su poética. Lo llevo en mí, a Leonardo y además es alguien que también nos heredó la coherencia. Entonces, que es algo que a mí, bueno, es el caso de Ana Mañani, alguien de una coherencia con su mirada frente al mundo, con sus convicciones, con esto, ¿no? ¿Para qué te subís a un escenario, no? Yo sé que no soy fácil, ¿eh? Todos los que me rodean siempre están esperando que estalle la tormenta. Pero siempre tengo necesidad de dar, dar y dar. Y nunca me parece suficiente lo que doy. Justamente, un poeta es alguien profundamente humano y que siempre va a estar cerca de las causas más nobles, ¿no? Y cerca de los más débiles y de los más necesitados. ¿Cuál es la poética de este momento? Si es que hay una poética, se habla mucho de relato, digamos, ¿no? Pero también podría decirse que este momento es un momento que tiene su poética. Vos ves niños felices, con familias enteras, disfrutando de estar en la calle, celebrando. Digamos, creo que hemos recuperado el amor, o sea, el sentido de patria, ¿no? Realmente es de poder tener un lugar que nos pertenece y que nos identifica. Están cayendo los velos de la hipocresía y eso nos hace crecer y, bueno, a mí lo que más felicidad me da es ver a gente más joven con esperanza. Y es para lo que me interesa trabajar. O sea, estamos de paso, ¿no? Entonces, me parece que se está tratando de construir un país en donde los que vienen atrás nuestro puedan vivir un poco mejor. Ella creo que es realmente un... A mí me da un placer absoluto ver con qué admiración nuestros grandes hombres la escuchan y la miran y la siguen y acompañan su proyecto. Eso es, habla de que estamos cambiando profundamente.